nueva actualización amigos de jóvenes construyendo el futuro importante que sepan esta información en relación a vinculaciones y registros al programa se ha dado a conocer las nuevas fechas para poder acudir a estas oficinas móviles recuerda que se instalan a lo largo de la república mexicana en varios estados en varias localidades y municipios cómo vas a saber si hay una oficina móvil cercana a ti muy fácil vas a ingresar a esta página que te vamos a dejar aquí debajo en la descripción y aquí vas a encontrar las oficinas móviles vigentes con las fechas y lugares dependiendo del estado en la cual se vaya a instalar por ejemplo ahorita tenemos oficinas móviles en aguascalientes hoy 4 de abril martes mañana en baja california y así sucesivamente habrá en chiapas en ciudad de méxico durango guanajuato guerrero morelos mayarit nuevo león oaxaca querétaro quintana rosa luis potosita maulipas y zacatecas entonces ingresa a esta página para que sepas si habrá una cerca de tu domicilio aún así en otros municipios localidades y estados se están anunciando diversas oficinas que no están precisamente en este calendario entonces debes estar pendiente en tu municipio o localidad por ejemplo aquí tenemos a tijuana el día de hoy o mañana mejor dicho de un en un horario de 9 a 3 de la tarde se estarán instalando las oficinas móviles en jose clemente tenemos también acá en lo que es guanajuato mañana municipio de salamanca oficina móvil de vinculación recuerda que te pueden ayudar a vincularte o registrarte no en todos te pueden ayudar a vinculación sin embargo algunos becarios han comentado que si los han apoyado ahí vienen los horarios también en lo que es gómez palacio en durango el día de hoy en mezquital en nombre de dios 5 de abril vicente guerrero 10 de abril poanas 11 de abril y así sucesivamente también tenemos en baja california la paz hoy vinculaciones el día 11 el día 12 el día 29 también tenemos en querétaro el próximo 14 12 de abril el 5 de abril acá tenemos también a lo que es san luis potosí hoy en municipio de rayón aquí están los documentos que se necesitan para registrarse al programa tanto para aprendices como para tutores también tenemos hoy en omún en yucatán horario de 9 a 3 entonces amigos verifiquen muy bien la información nosotros vamos a estar subiendo nuevas actualizaciones para que ustedes sepan si hay algún alguna oficina móvil cercana a su domicilio hasta aquí el vídeo por favor regálanos un like déjanos tus dudas y comentarios y sobre todo no olvides suscribirte para no perderte de futuros vídeos recuerda estamos subiendo todo lo relacionado al programa actualizaciones nuevas fechas fechas de apertura de plataforma todo lo que tienen que saber becarios y tutores de jóvenes construyendo el futuro nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto adiós